El himno de Guatemala volvió a sonar fuerte en el gimnasio de la Escuela de San Sebastián, en San José, Costa Rica, luego de otra excelente presentación del equipo de karate de Guatemala en los Juegos Centroamericanos, que en la jornada de este viernes brindó tres medallas de oro, una de plata y tres de bronce. La experimentada karateka Cheili González en la división de menos de 50 kilogramos dejó clara su hegemonía en el área y con tres victorias se adjudicó el oro. En la final derrotó a Georgina Cruz de El Salvador. En Kumite también sobresalió la participación de Carlos Alemán en la división de menos de 67 kilogramos, quien derrotó con gran diferencia al panameño Carlos Santos, con un marcador final de 9 a 0. ¡Suscríbete al canal!